Como pasa el tiempo Si fuimos ayer Como en la vida Después de tantos años De encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me encontré Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Que has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Sin tu amor Es que no puedes arrancar de tu corazón Es que no puedes arrancar de tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es porque yo, yo no he podido ser feliz sin tu amor Te sientes bien, eres feliz, quieres ver Dime si eres feliz, ay dime, eso yo lo sé mi vida Dime si eres feliz, ay dime, ay como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay dime, es que no somos ni la sombra Dime si eres feliz, ay dime, de lo que fuimos ayer Dime si eres feliz, ay dime, así es la vida Dime si eres feliz, ay dime, cómo pasa el tiempo Dime si eres feliz, ay dime, cómo hemos cambiado Dime, cómo es la vida Dime si eres feliz, ay dime, dime, dime si eres feliz Dime si eres feliz, ay dime, lo que fuimos a mí Gracias por ver el video.